Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos en nuestra catedral con una participación tan numerosa. Gracias por estar esta mañana aquí en nuestra catedral. Creo que también los que siguen esta celebración a través de los medios de comunicación e internet también son muchas personas. A ellos y a nuestro pastor, Cardenal Julio, que se encuentra entre los suyos en Valle Grande, mandamos desde aquí un gran saludo de hermanos. Muy queridos hermanos, durante la misa de Nochebuena hemos escuchado la alegre noticia proclamada por los ángeles. Les anuncio una gran noticia. Hoy ha nacido en Belén para ustedes el Mesías, el Señor. El Señor llegó a la tierra, no escogió el camino diplomático, no avisó a los poderosos de este mundo, tampoco tomó en cuenta a los sacerdotes, no convocó a ninguna rueda de prensa para avisar oficialmente su llegada. Sin embargo, tenía derecho de avisar a alguien para que sea primero en saber sobre esa gran noticia. Eran los pastores que se encontraban en el campo cuidando su rebaño. A ellos, hombres sencillos, trabajadores, hombres que se encontraban al margen de la sociedad, a ellos, Dios envía a sus ángeles con la gran alegría. Dios siempre revela sus planes y proyectos de una manera diferente a la nuestra. Nos da a entender que su escala de preferencia no coincide con la de los hombres. Hoy estamos celebrando una de las fiestas más importantes del año litúrgico, esa fiesta que se llama la Epifanía. El sentido de la Epifanía en el año litúrgico es como la culminación del tiempo de Adviento y Navidad. Desde hace cinco domingos, cuando hemos comenzado el Adviento, la Iglesia nos anunciaba, el Señor viene, el Señor ya se acerca. Y fue una temporada de preparación espiritual. Después, la Navidad es la llegada de Dios. Y esa inserción de la vida divina en la historia es tan importante que la Iglesia prolonga ese grito de Navidad y como tomando un nuevo impulso, lo hace más fuerte en este día de la Epifanía. Epifanía es la palabra griega religiosa y que significa manifestación. Hoy se manifiesta ese niño que vino, que nació en Belén. se manifiesta como la salvación de Dios que viene en él. Y el hombre que durante el Adviento vivió suspirando y esperando, ven Señor, hoy lo encuentra en la figura de los magos de Oriente. La humanidad entera encuentra a Dios en este niño, por eso lo adoran y le ofrecen sus dones. De ahí toma la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, este sentido de Epifanía, expresado tan bonito por el apóstol San Pablo. en la Epifanía, en la Epifanía, Dios ha aparecido a los hombres como su verdadero Salvador. Es un niño el que ha nacido, un niño el que llama a los pastores humildes, un niño el que recibe a los magos. La indicación donde hay que buscar al niño nacido viene siempre de lo alto. Gracias a esta proclamación del ángel, podemos entender algo de la identidad del nacido en Belén. Él se encuentra siempre en otro lugar y no donde pensamos nosotros. Él no se encuentra en nuestras fiestas, lucecitas, vitrinas de negocios, supermercados, ni ferias navideñas con muchos regalos por comprar. Él se encuentra ahí donde lo menos se espera y busca. Su gloria divina no coincide con nuestra línea de pensamientos, deseos. La gloria del divina podemos decir hoy día se viste de cotidianidad. Muy queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, nos recuerda la búsqueda del niño recién nacido hecho por los magos. Los personajes que aparecen en este capítulo son figuras representativas aunque no pertenecen al pueblo elegido. Los magos representan a los hombres inquietos, hombres deseosos de liberación, los hombres capaces de reconocer la intervención de Dios en la historia humana y dispuestos a todo para construirla según el proyecto de Dios. Los magos son símbolo de los pueblos paganos que un día abrazarán la fe cristiana pocos años después de la muerte de Jesús. Nos representan a todos los cristianos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Herodes se identifica con el poder político, siempre celoso de su hegemonía y temeroso de que alguien se la arrebate un poder político mentiroso, hipócrita, al que no le importa llegar hasta el asesinato con tal de lograr su propósito. El pueblo aparece sometido e identificado con el que manda. Los intelectuales de aquel tiempo lo saben todo, pero no se molestan en comprobarlo. Instalados en sus posiciones de privilegios, no desean ni esperan cambio alguno. Son todos ellos. San José y María son figuras contrarias porque representan al verdadero resto fiel de Israel. Tenemos en pocas líneas un cuadro que resume la sociedad del tiempo de Jesús y que podríamos trasladar no solamente a nuestra sociedad, sino también a la sociedad del mundo entero. Los nombres, lugares y fechas de aquel tiempo de Jesús recién nacido. Los magos preguntan en Jerusalén ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Los judíos no se han dado cuenta del nacimiento del nuevo rey. Los paganos sí. Son estos los que anuncian su nacimiento al pueblo elegido. los magos que son personas sabias demuestran que quienes miran llegan a ver y quienes buscan consiguen encontrar. Representan una sabiduría poco común la de quienes saben leer los signos de los tiempos y entienden que la salvación de la humanidad no está en la prepotencia y el poder sino en sencillez la ternura y la bondad. Al oír el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Y ellos respondieron en Belén de Judea pues así está escrito en el profeta. Queridos hermanos Herodes se sobresaltó como dice el evangelio ante el temor de un competidor se echa a temblar ante la posibilidad de perder su poder su silión y su palacio y tiene razón para sobresaltarse Jesús es muy peligroso para lo que él vive y lo que él representa la pregunta estremece a la ciudad que quizás tembla por miedo a nuevas medidas de terror ante la noticia Jerusalén tiene la misma reacción que el rey no intuye nada en el que ha nacido es un posible liberador de su opresión de hecho el pueblo no hará ningún esfuerzo para encontrarlo porque están instalados cómodamente y no les interesa moverse ante el anuncio de los magos se sienten poderosos salvadores cuando en realidad son dominadores no se arrodillan ante dios porque se idolatran a sí mismos los reyes magos se hicieron muy incómodos en Jerusalén conocían la verdad sobre recién nacido conocían bien los deseos de Herodes sabían que ama más el poder riqueza política las intrigas por eso fue incómoda para él la noticia sobre el nacimiento del Mesías incómodos se hicieron también los nuevos testigos y más aún por ser paganos muy queridos hermanos las personas que viven en el mundo de la verdad las personas que la proclaman y la defienden las personas que enseñan los valores evangélicos y humanos los que hablan defendiendo a los sin voz los que defienden su hábitat porque conocen y defienden su dignidad son también incómodos hoy día para los que tienen el poder los testigos de la verdad de hoy son llamados enemigos más grandes son perseguidos maltratados ofendidos despreciados el testigo verdadero es amigo más grande de todos y para todos sin exclusión también para aquellos que lo toman como su enemigo porque el testigo es el servidor de la epifanía de Dios entre los hombres los cristianos sabemos tantas cosas sobre Jesús desde pequeños a veces estamos incapacitados para descubrir lo presente en nuestras vidas incapacitados para entender su palabra de una manera comprometida y viva parece que sabemos todas las respuestas pero eso no nos sirven para nada ojalá que no ignoremos nosotros ni tampoco sobresalte ninguna buena noticia que nos ayude a buscar la solidaridad la justicia la paz el entendimiento y reconciliación ellos después de oír al rey se pusieron en camino y la estrella que habían visto en oriente los guió y se paró encima donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Herodes le amó en secreto a los magos no quiere que sus planes sean conocidos muestra su hipocresía engañando a los magos cuando lo que en realidad se propone es matarlo aferrado al poder al egoísmo resiste a la luz y quiere ahogar esa luz los magos se pusieron en camino en su largo camino buscan ven se cuestionan creen adoran ofrecen regalos y por fin se transforman porque ponerse en camino supone desprendimiento salir de uno mismo dejar las seguridades superar miedos aceptar las sorpresas y novedades de la vida no es posible encontrar al niño Jesús y al mismo tiempo estar en el lugar de siempre sin moverse ponerse en camino es necesario descubrir encontrar y después manifestar a Jesús encontrarlo en la vida es el mayor es la mayor alegría encontrarlo en la vida y no lo que hemos visto hace algunos días en las fotos aunque sea de radiografía eso no es imagen de Dios ponerse en camino para encontrar al niño Jesús con aquel quien lo muestra con su vida y más que con sus palabras ponerse en camino para adorar descubrir la bondad esa bondad inmensa de Dios y sentir después agradecimiento reconocer el misterio de la encarnación Dios se hizo hombre para habitar para estar entre nosotros por eso los magos son un ejemplo que debemos imitar salir de nuestras preocupaciones cotidianas para seguir la estrella que nos puede llevar a un descubrimiento de esa bella manifestación de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de cada día todos debemos tener ganas de emprender el camino de la vida pero guiados por la luz de esa revelación de Dios aceptando que encontraremos a Dios en la sencilla realidad de nuestra vida diaria no en las cosas grandes sino en las cosas pequeñas el camino de cada hombre hacia Dios implica saber salir de uno mismo para buscar y es necesario que salgamos de nuestra vida instalada fácil ya hecha sin compromiso con nada ni con nadie para buscar a Dios verdadero presente en cada hombre y en cada acontecimiento todos sin ninguna excepción necesitamos emprender un camino aunque a veces oscuro inseguro pero que pueda llevarnos a descubrir esa inmensa alegría que llenó a los magos al ver la estrella porque la alegría es la consecuencia de descubrir el sentido verdadera verdadero y siempre nuevo de la vida es un regalo de Dios a los hombres porque Jesús vino al mundo para que alcanzáramos la auténtica y total felicidad y hemos escuchado que los magos entraron a la casa vieron al niño con su madre lo adoraron después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos y advertidos en el sueño no volvieron donde Herodes sino regresaron a su país por otro camino el encuentro con Jesús les hace cambiar de camino que es símbolo de la transformación interior recorren caminos nuevos porque son personas nuevas han experimentado la inmensa alegría del encuentro con una persona que dará un nuevo sentido a su vida un nuevo sentido a todo eso lo que hacen y a todo lo que les va a suceder en el futuro esa debe ser la consecuencia también queridos hermanos de nuestro encuentro de Jesús en este tiempo de Navidad ese encuentro que va a provocar la transformación de nuestras vidas queridos hermanos en este año 2013 que hemos iniciado tenemos que buscar el camino que nos lleva al encuentro con el Señor él ama aquellos que le buscan con amor que le buscan con una ilusión y con mucha perseverancia y lo más importante que sepamos de esto que él a quien buscamos se deja encontrar por ellos así sea que le buscan que le buscan